Música Bendiciones mi gente, bendiciones Picante, prodificante de show Ya Estamos aquí con la pastora Llegamos al momento complicado Llegó la pastora, recoja al señor Y viene uno de los temas más picantes que tenemos con la pastora hoy aquí Llegamos al momento complicado Antes de entrar al tema tenemos que saludar y bendecir a las personas que a través del superchano están apoyando Aquí salen sus users, sus fotos, sus users Y míralo ahí, tú lo estás viendo, míralo ahí Sí, yo lo veo La magia de la edición, pastora, la magia de la edición Y señores, hoy tenemos un tema, un tema muy picante, pero yo creo que muy edificante también Mucha gente tocada hoy Sí Pastora ¿Cómo superar a tu ex? La pregunta es porque hay muchas cosas que la gente no sabe Usted ha tenido, usted se va a casar ahora en un par de meses, pero usted ha tenido un ex Pero ya huyendo me voy a casar No, porque ya después ya estamos decididos con lo que estamos esperando Yo no me caso mañana porque tengo algo que hacer Y por el coronavirus, el coronavirus no es para para casarse Pero el coronavirus, al revés, el coronavirus es el mejor motivo para casarse Así que no va a gastar dinero invitando 100 gente, no pueden ir Ay, es verdad Vas a dejar que se puedan acumular para que después no le puedas destinar a tu tío Yo no voy a poder comer gratis en su boda Pues yo voy a la bodea de eso, a comerme la comida y después a criticar Yo voy a firmar a Évaro en el nombre de Jesús Pastora, ¿cómo supera a tu ex? ¿Usted ha tenido ex? Sí, sí, definitivamente ¿Cuánto ex usted ha tenido? No, bueno, uno ¿Un solo ex? Sí Está bien ¿Y de una relación de cuatro años? ¿De una relación de cuatro? ¿O sea que un ex de verdad? ¿Y qué se hace en cuatro años en una relación? ¿Por qué la gente? Yo nunca duré más de 13 meses con él Nunca he durado más de 13 meses con él A los tres años y medio yo mismo me preguntaba eso ¿Qué y ahora qué? Porque yo comencé muy chiquita, es la verdad Yo tenía como 15 años Yo tenía 19 años, tenía la universidad recién comenzada Ya tenía cuatro años de noviazgo pero estaba recién iniciando los estudios O sea que casarse se veía complicado Aunque ya uno como que llegó un momento donde dijo vamos a casarnos Imagínate tú, en ese mismo tiempo yo decía lo mismo Yo decía y ahora después de cuatro años ¿Qué uno se inventa? Pero entonces yo me imagino que es un poquito más difícil Superar a un ex con el cual tú tienes Una relación De cuatro años O sea ya tú Ya tú eres amiga De la tía, de la tía, de la prima Tú sabes que es una de las cosas más difíciles Tú sabes que es una de las cosas Para ir como Ajá Quizás entramos directo al tema Pero es una de las cosas más difíciles de superar a tu ex La familia La familia Sí Si tú caes bien eso es lo más difícil Porque si quieren salir de ti, ¿verdad? Yo tengo Yo tengo Voy a decir esto aquí en público Pero gloria a Dios Yo tengo Tengo una Bueno, una ex Una ex Siempre me pregunta por mi familia Y cuando Cuando yo le pregunto Cuando yo le digo Mami, abuela Le manda saludos ¿Cuál? No, no, esa no Padre santo Pero la No, no, esa tampoco No te sigas metiendo al medio En mi caso Yo suelo caer muy bien Tengo gracias para la familia Sí, sí Tengo gracias para la familia Así que ya tú sabes Cuando yo termino una relación O hasta de conocerme con alguien Ay, mi hija Pero Pero pasa por aquí Y tú dime Sí ¿Cómo lo hago? Una de las cosas más difíciles Es aprender Eso ¿Tú quieres Tú quieres superar a tu ex? Tip número uno Ajá Tienes que aprender A desligarte De la familia No importa ni que me trataban bien Que su hermano era heavy Que su mamá me quiere mucho No importa ¿Por qué tú tienes que guardar tu corazón? Una pregunta, Patora Y Y en algún momento Eh La familia De tu ex No La familia de tu ex Te ha llamado Para reunirse contigo Para hablar contigo Para Reconciliar Wow Soy profeta Soy profeta ¿Por qué te sirve? No traigan A sus hermanos A estos videos No traigan Soy profeta No traigan a sus hermanos A estos videos Eso Ha pasado Ellos no me llamaban Ni que ven Pa' que hablemos Pa' reconciliar Pero tiraban su cacao Sí Ven a comer Ven a Ay Yo te decía A ti mismo Tú vas a tener que dar Mucho testimonio Porque yo soy floja Hablando de que de ex Soy flojísima Porque yo no me he utilizado Un método Y es el que a mí me funciona Donde sea Y eso es lo que hago Yo soy súper radical La gente dice Que hay que ser maduro ¿Cómo tú vas a terminar Con una gente? Y lo va a bloquear Y digo Bueno mi hermano Eso depende de lo profundo Que esa gente Haiga irrumpido en tu corazón Porque si por mi paz mental Yo no quiero verte Yo te muteo a todo el mundo Yo no te bloqueo En la vida Ahí no estoy de acuerdo No hay que bloquear Yo entiendo Que no hay que bloquear Eso depende de ti Yo mire Por la misericordia de Dios Y por la gracia de Dios Yo he cultivado Buenas amistades Con las ex Que he tenido Que son como dos O tres Está bien O cinco O seis Está bien Yo te apuesto algo Ajá Esas con las que tú cultivaste Buenas amistades Sí No son las que dieron Más profundo Eh Sí Esas fueron las que dieron Más profundo Aquí en tu corazón Sí Sí Seguro Sí Real Al cien por ciento La que yo te puedo decir Que en algún momento Sentí algo lindo por ella Bien No, no sentí algo lindo Tú no entiendes lo que estás diciendo Es que yo la respetaba mucho Y la quería mucho Que te volvía loco Que te ponían a perder el juicio Esa sí Esa misma Sí, claro Mira, en mi caso Yo soy súper diferente Para yo como que Como que cruzar un ciclo Yo tengo que desligarme De De la persona Yo te decía Que para yo cruzar un ciclo Yo tengo que desligarme De la persona O sea, yo no puedo verte constante Si yo todavía tengo sentimiento Yo le voy a decir mi teoría Le voy a decir mi teoría Teoría Que aplica A mis circunstancias Dale Yo entiendo que si tú bloqueas Y te cierras De forma muy negativa A esa persona Tú no sanas bien Completo Para tú sanas Es como Es como los virus Mira como yo lo veo Aprendí eso Con esta cuestión del coronavirus Los virus Llegan a tu vida ¿Verdad? Te quieren matar Eso fue lo que pasó Con mi ex Me querían matar No quería que yo Por eso Por eso uno dice Estoy asfixiado Que te está asfixiando Porque te está matando Literalmente Te quieren matar ¿Qué sucede? Tu cuerpo Si no se expone al virus No puede desarrollar Los anticuerpos Que tú necesitas Yo siento que no Que tú necesitas Para vencer Y sanar de ese virus De verdad Inmediatamente Tú sanas del virus Entonces Ema Nunca a ti te puede Pueda volver a ese virus ¿Me entiendes? En lo que yo Estuve luchando con eso De que de ser madura Al final Lo que termino Es recayendo emocionalmente A mí Te estoy diciendo Porque espérate ¿Verdad? Porque tú me estás diciendo Como a ti te ha funcionado Y yo te estoy diciendo Lo que yo La gente Esa no es así Y tú no Yo estoy diciendo Lo que yo he visto Claro Porque la gente Ay no Esa no es así Ahorita Ajá Feli está diciendo Como a él Le ha funcionado A lo largo de su vida O sea lo que él ha experimentado En mis pocas experiencias Exacto Ni tampoco Y yo te estoy diciendo Lo que yo he experimentado Y cómo a mí me ha funcionado Yo te voy a explicar Yo te dije a ti Que yo era una persona Que yo hacía Compromisos emocionales Reales Que más El antiguo novio Mi ex novio Como yo te dije Yo duré cuatro años Con él Y hablábamos Antes de comenzar Que yo soy una persona Que si yo te comienzo A conocer Y yo estoy en mi mente Que comencé a conocerte Yo puedo durar dos años Conociéndose Sin tener una relación Ni nada Pero sin hablar Tampoco con gente Ni está coqueteando Ni nada Porque en mi mente Yo tengo un compromiso Un compromiso sentimental Aunque no Yo creo mucho En los compromisos Aunque no seamos novios Pero yo entiendo Que tengo un compromiso Emocional contigo Porque estamos hablando Y conociéndonos Si yo quiero conocer A otra gente Te digo que tengamos Conocer Y conozco a otra gente Pero no Y que tú sabes Entonces Yo personalmente Soy una persona Muy estable En mis relaciones Para yo terminar Una relación Tiene que ser algo serio Tiene que ser algo real Porque yo también Soy del tipo de gente Que creo que la compatibilidad Se hace Tú no naces compatible Hay gente que va a ser Más compatible a ti Que otras Pero al final La compatibilidad Se hace O sea que usted no cree En eso de En esa espontaneidad De algo que uno siente Cuando no está Como una persona No, no, no La gente le llama Química No, no La química Sí, yo no estoy hablando De eso Pero a veces tú y yo Sentimos química Y quizás chocamos Cuando nos comenzamos Juntamos 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 química Sí, claro Yo digo con eso Nuestros carácteres Son moldeables Sí Y yo no soy De las personas De que Fulano no me gusta ¿Por qué hace eso? Ya, lo voy a soltar en banda Yo entiendo Que hay que trabajar Una relación Para que una relación Llegue a ser algo Como tiene que ser Real Entonces yo no soy El tipo de gente Que se rinde rápido Que me quilla Que él no me escribe Cuando llega a su casa No, yo Mira, en verdad Me gusta esto, esto Lo otro Y trato Yo soy una persona Que realmente trato Eso quiere decir Que cuando yo termino Una relación Es porque de verdad De verdad No va a mana No va a mana Entonces O sea que usted Nunca echaba para atrás Con un ex Nunca jamás Nunca con un ex Echaba para atrás No, es más Y sabe esto Y sabe esto No, no, no Ese piquito No, no Él y yo sabemos Que estamos hablando De otra cosa Lo que Peleamos Y discutimos Pero cuando ya Yo te dije Mira, ya no va a na Ese momento En que yo te digo Ya no va a na Es más los muchachos Me dicen Esta sí es ruda Por eso mismo Porque yo termino Con una gente Y lo pongo invisible En mi mente Tú estás ahí Yo no te veo Wow Somos iguales En esa parte Sí, somos iguales O sea, yo no te veo Yo no te mido Yo te saludo por decencia Hola Sí, sí Y ya Pero ¿por qué? Porque yo siento Que yo puedo tener Una recaída emocional Yo soy una gente Que mantengo mi distancia Porque si yo sentí Algo serio por ti Yo sé que por el compromiso emocional Que yo establecí Es fácil que tú me empuje otra vez Y cuando ya yo tengo La convicción Por eso digo Que es un caso muy personal Sí, tú y yo Cuando yo tengo La convicción De que hay algo Que no es de Dios Que no va a funcionar Para mí Yo intento mantener Toda la distancia que pueda Ok, pastora Entonces, según la pastora El paso número uno Para usted olvidar a su ex Es Usted Ya Al otro día que tú terminaste con él A las nueve y media de la mañana No, pero te bloquealo Exagerado A las nueve y media de la mañana Cuando él vaya Cuando tu ex vaya A tu A tu foto No ve a tu foto Que le aparezca agriento No, porque lo veo exagerado Eso va a depender mucho Ok, ok Lo que pasa es que yo estoy hablando De casos de ex Que tú tienes Que no te sueltan en banda Ah, porque a eso voy ahora A eso voy ahora Patora Sucede un fenómeno Raro Hay una ley en el universo Que lo que no te mata Te manda un mensaje Tres meses después Cuando tú estás a punto De ser feliz ¡Oh, Dios mío! ¡Qué profeta! O sea Tú estás a punto De comenzar una relación seria Con alguien Que tú dices ¡Wow! Ya mi vida será bien Y de repente A las doce A las doce de la noche Te llega ese Te extraño Hola ¿Cómo estás? No, ni siquiera ahora He pensado ¿Te acuerdas aquel día En el parque? Mi hola Te llega un te extraño Así ¿Y tú qué? ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? ¿Qué demonios Son los que poseen Esa persona En ese momento? Mira Tú sabes que Satanás Se viste como Ángel de luz Dios mío Dios mío Si tú puedes mantener Tu distancia conmigo Está bien Pero muchas veces La gente no mantiene Su distancia La gente le gusta Ese relajo Tú sabes Y más en el caso Del hombre Y el hombre Particularmente Nunca cierra puertas Para poder hacer Ese tipo de cosas Pero a veces A veces Lo que el hombre Lo digo porque soy hombre Y tengo mucho amigo hombre Yo no Yo soy No tú no haces eso Pero muchas veces El hombre no quiere cerrar puertas Porque aunque no le interese Nada formal con la persona Todavía quiere sostener Algún tipo de contacto informal Con esa persona Y eso también lo lleva A querer tenerla En stand by Cualquier cosita Espérate ¿No entiendes? Eso también pasa En mi caso Vuelvo y digo Quizás es por mis ex Digo yo Que yo he asumido así Porque está bien Lo desbloqueaba un poquito exagerado Ahora si lo tengo que bloquear Lo bloqueo Si me está embromando mucho Lo bloqueo Porque no No estoy diciendo tampoco A mí yo no soy de bloquear Yo para yo bloquearte Tiene que ser algo fuerte Para yo bloquearte Yo tengo que sentir Que yo Que Que mi corazón Todavía tambalea En la decisión que tomé Porque que engañoso perverso Es el corazón Más que todas las cosas ¿Quién lo conocerá? Todo Entonces cuando yo me siento así Yo prefiero mantener Mi distancia real Yo prefiero mantener Una distancia seria Esa soy yo Quizás a ti no te funciona Nada Quizás a ti te funciona Manda tú ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué uno debería hacer para toda Cuando ese mensaje llega Tres meses después? Un año después A veces dos años después Llega Depende también del momento En que ese mensaje llegue Sí ¿Por qué tú terminaste? En el caso mío Pero la última relación Por ejemplo Me abro mi corazón aquí Sí, claro Pero aquí Ven acá muchachos Ok, yo terminé Porque Lo más seguro De ahí para adelante Tú tienes que conseguir Algo mejor que yo Claro ¿Me entiendes? Me quitarías si tú Vienes Por abajo Si tú le bajas el nivel Mira en mi caso En mi caso La última persona Con la que yo estuve Conociendo muy intencionalmente Por largo tiempo Conociendo Pero muy intencionalmente Dios me dijo que no Dios no dijo que no Yo recuerdo una vez Yo relajo mucho Por internet Pero mira donde está el problema Dios no dijo que no Pero Yo sentía Muchas cosas Por esa persona Entonces Como yo veía Que seguía habiendo Una intención Yo decía No, mentira Fuera de mi vida Pero que Esa parte de Dios Porque una vez Le testifico al mundo Para que sepa Una vez yo relajando Yo relajo mucho Una vez le escribo yo La patora Dice Dios No es él Sí Él relaja Dice random Le escribo yo Dice Dios No es él Y yo Varón ¿Cómo así? Dígame ahora mismo Porque yo estoy a punto No sé si yo fui la razón Yo te voy a decir una cosa Cuando viene a ver Dios te usó Y no lo supiste Cuando viene a ver Tú pensabas que era un relajo Y Dios te usó Y la patora terminó Con el pana Entonces parece Ojalá Ojalá y que el pana No ve este video No No lo verá Patora Siguiendo hablando De mi ex Yo terminé con ella Porque yo me desencanté Y le voy a decir Por qué me desencanté Yo me desencanté Porque Las mujeres Tienen un sistema raro Las mujeres En la mayoría de los casos No todas Para no generalizar Para no poner los comentarios Y que no generalice Ok Hay una mayoría de las mujeres Que se te venden Como todo lo que tú sueñas Hasta que te tienen amarrado Sí Después que te tienen amarrado Patora Entonces se revela Su verdadera loquera Sí, es verdad Son locas Las mujeres son buenas haciéndose Es verdad Ya Entonces cuando yo me di cuenta de eso Y vi Y habían pasado ya varias cositas Que me hicieron perder un poquito La confianza Yo dije Esto no va A florecer Entonces ok Ese es un tipo de persona Que tú no deberías tener en tu vida Porque tú sabes que es una conducta Repetible Sí, real Ahora Hay gente que terminaron quizá Por algo situacional Real Entonces cuando ese te traño llega Eso es como un SOS El sensei El sensei Jan Michael Soriano Mi hermano Mi amigo Muy duro Jan Michael Me dijo algo Me enseñó un principio Que me marcó la vida para siempre Él me dijo Si tú conoces una muchacha Tú conoces una muchacha Y tú conoces el ex de esa muchacha Tú sabes más o menos Quien es el ex de esa muchacha Y tú sabes que un tipo duro Tú te tienes que preguntar ¿Por qué ese verdugo soltó ahí? Hay un más Algo Algo tiene que tener Que ese pala soltó ahí ¿Me entienden? Eso es algo que tú te tienes que preguntar Ay A mí Después de este video Todo el que me ama Dice Guau La patrona siempre dice cosas duras Me va a odiar Pero Yo soy del tipo que dice Que usted no tiene por qué ser amigo de su sexo Es verdad No, no tiene por qué Pero por qué Porque ellas son Ellas son Por ejemplo Es que no Mi vida ha sido marcada Por mis relaciones amorosas Qué bueno Con cada una Yo divido las etapas de mi vida En este año Sí Vengana Vengana Fulanita No te voy a decir ciudades Nueva York San Juan Eso está bien Eso está bien Sí porque toda Toda la ciudad a distancia Yo no he tenido la suerte Eso está bien Qué bueno que hubo gente Que te ayudó a crecer Pero hay Hay cosas que Porque lo que pasa es Que Que en ese tema Uno no debería nunca De tener demasiada confianza En uno mismo Real Real Entonces Quizá el otro no es malo Pero lo mejor es que hay Una distancia sana No es que vamos a ser enemigos Sí No diga Ah no vamos a hablar No nada Pero tiene que haber una distancia sana Que te ayude a no mezclar tus emociones Si la Si esa ruptura Patora Fue muy dolorosa Qué uno debe de hacer Sanar su corazón Pero Ok Porque sanar No hay ciclos que hay que cerrar Si no quedaron cerrados ¿Cómo? No hay cosas que hay que darle frente Si usted sufrió una ruptura muy dolorosa Y eso terminó en que tú me dejaste de hablar Y yo te dejé de hablar Yo entiendo que hay cosas que hay que cerrar Porque eso es bíblico Tú tienes que cerrar tu ciclo con todo el mundo Sí 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 es verdad O sea tú tienes que cerrar tu ciclo con todo el mundo Entonces a veces nosotros creemos que eso no aplica a las relaciones amorosas Como si tú y yo tuvimos amor A lo mejor ni nos veamos Pero hay gente de verdad Que yo entiendo que necesita hacer eso De forma sabia Y si puede ser mejor hasta con testigo Si no se va a decir nada complicado Debería hasta de ser así Es lo que yo entiendo Usted sabe pastora que en el caso mío personal Cada vez que una mujer me ha roto el corazón Yo uso ese dolor como motivación para alcanzar un logro personal Bien hecho Por ejemplo a mí me rompió en el corazón Me compré un carro Me motivé Guau gloria a Dios Compré un carro Sí Cuando a mí me rompen el corazón yo no sirvo los siguientes meses Me rompieron el corazón de nuevo Me inventé una tendencia Un ucozón Viajé al mundo Este tipo es como así Y yo soy como así Todo lo que yo me voy a pagar Eso lo hace bacano este podcast Y ando buscando Escúcheme bien Las siervas que están ahí conectadas Ando buscando una sierva de Dios bonita Que me quiera romper el corazón Porque quiero pagar el apartamento Quiero comprar un avión Ando buscando a alguien que me motive Sí Yo convierto el dolor En algo productivo A mí Está bien ¿Tú sabes por qué yo creo que yo soy tan cuidadosa? Con relación a las cosas amorosas Ajá Porque a mí las rupturas de corazón Me hieren profundamente Guau O sea yo de verdad duró un par de meses que no sigo Que no salgo de mi casa Que no ha Viendo muchas series Sí, viendo películas ¿Por qué las mujeres Las mujeres Hay patronas de las mujeres cuando están dolidas Se cortan el pelo Guau Sí O se tintan ¿Es verdad? Sí ¿Pero por qué? El mundo es raro De verdad De verdad que yo no sé Pero hay una sensación profunda como de cambio Sí Tú sientes como Es que eso influye Es como cuando tú pregas un letrero en tu cuarto Ajá Que dice hoy será tu día Tú te despiertes Y tú lo ves Y tú dices hoy será mi día Cuando tú te cortas el pelo Es como quien dice No seas la misma Y yo me despierto y me veo Y digo no seré la misma Guau Guau Señores Suscríbanse a este canal Gracias a las personas que nos apoyan en Super Chat Saludos para Tichen Tichen se llama así Gloria a Dios Él es un usuario Que siempre está activo en todos los chats En todos los comentarios Siempre está activo aquí Saludos para el Tichen Pero es que él no me quiere decir Cuál es su user real de Instagram Y no tiene fotos en ningún lado ¿Cuál es el punto? Tú sabes cuál es mi teoría real sobre Tichen Que Tichen es un rabacucu Que está en pecado Disfrazado metido aquí O sea Él siempre está aquí Que no se den cuenta Exacto Exacto Para mí que Tichen es dueño de una de esas páginas rabacucu raras Que están por ahí Y él está anónimo aquí Una sola llamará Sí Él es de ese coro Pero saludos para él Y gracias por siempre está activo aquí En los videos más picantes El show más picante Prodificante De YouTube Suscríbase al canal Deje su comentario Es importante que dé like Coméntelo Cuál fue el minuto favorito suyo La parte favorita del video Déjalo en los comentarios Y nos vemos en la siguiente edición Ya Adiós